La próxima semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Estrategia Nacional de Seguridad, la cual busca lograr resultados en materia de seguridad pública en los primeros 100 días de su gobierno. La estrategia contempla la intervención federal urgente en los 10 municipios más violentos y conflictivos de toda la República, así como enfrentar a 10 diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en el país. Los objetivos generales de la estrategia serán la reducción de la incidencia de delitos de alto impacto, reducir la percepción de inseguridad, neutralizar generadores de violencia y desarticular redes criminales. La estrategia estará soportada en cuatro ejes principales, atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecer la Guardia Nacional y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Lo que saltó a la vista es que entre los 10 municipios más violentos del país en los que se iniciará a aplicar la estrategia, dos son guanajuatenses. Se trata de Celaya y León, ciudades marcadas por una ola de violencia y crimen que la guerra del narco ha dejado en nuestro estado desde hace años. Por lo que muy pronto podremos verificar si es que esta nueva estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum en realidad funciona, o si vamos a seguir con la violencia rampante que hemos estado viendo durante años en la entidad. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.